Hola amigos de Colombia.com, nos encontramos hoy aquí con un invitado muy especial, con Juan José López, él es chef profesional, cocinero y panadero y está aquí para hablarnos un poco sobre su profesión y sobre los productos que trae para mostrarnos el día de hoy. Juan José, bienvenido. Muchísimas gracias, hola, gracias por la invitación y qué rico estar con ustedes y mucho mejor de venir a hablarles de productos típicos y tradicionales de Colombia, de nuestras regiones. Bueno Juan José, tengo entendido que hoy nos traes cuatro productos que son netamente colombianos, háblenos un poco sobre ellos, empecemos por la torta de Chipaque, cuéntanos sobre la torta. Bueno, perfecto, vamos con una torta de Cundinamarca, como su nombre lo dice, Chipaque es por su región, los productos toman su nombre de la persona quien los hace o son emblemáticos a alguien o típicos con el nombre de la región. Entonces, la torta Chipaque, por la región, por la población, es una galleta llamada pasta flora, que es la base, tiene un relleno de cuajada y como un aparato líquido y la combinación con un sufle, entonces es bastante interesante las técnicas utilizadas para esta torta, el relleno es muy característico por su cuajada, entonces es como una fusión de regiones de Cundinamarca y Boyacá. Bueno, el siguiente producto que nos traes es el pan andino, cuéntanos sobre el pan andino, cómo está hecho o a base de qué. Bueno, perfecto, el pan andino es otra receta, pues ahí recibe el nombre de su región, es una receta también bastante interesante por su método de elaboración y por su relleno, su relleno está compuesto por tres quesos, que es el queso paipa, el queso campesino y queso doble crema. El proceso de elaboración es un poco largo y dispendioso, tiene 12 horas de reposo previas al horneo para un producto final, entonces tiene un sabor muy agradable, una esponjosidad y textura muy chévere, muy agradable en boca, también está decorado con sus tres quesos, entonces es muy interesante su sabor y su proceso de elaboración. Ahora seguimos con la torta María Luisa, ¿esta torta qué tiene de especial? Bueno, la torta María Luisa habla de la región de Antioquia, es un batido pesado, se caracteriza por ser un batido pesado, su característica también se basa por su relleno, entonces tiene dos variantes de relleno, que sería la mermelada de mora o el arequipe, en esta ocasión tenemos mermelada de mora. Bueno, finalmente tenemos las galletas Yoniquí, estas galletas se ven muy deliciosas, ahorita no las muestras, cuéntanos a base de qué están hechas estas galletas. Bueno, perfecto, las galletas Yoniquí son originarias de San Andrés, es una galleta muy conocida en las islas, tiene su producto, su ingrediente principal es el coco, entonces pues encontramos coco natural, coco rallado, se le incorpora a la galleta, se le incorpora en la decoración antes, previa al horneo, tiene también leche de coco, entonces es muy rico su sabor, realza mucho el sabor del coco, entonces es también bastante interesante el aroma, el sabor, la textura en bocas es muy chévere, muy rico. Bueno Juan José, ahora hablando un poco a nivel general de los cuatro productos que tú viniste a mostrarnos hoy, cuéntanos cada uno como para qué ocasión especial podría encajar. Bueno, en realidad los productos típicos colombianos no son tan específicos para ocasiones, pero pues podemos considerar que una torta María Luisa nos queda bien en una reunión familiar de un cumpleaños, para cualquier festividad, son muy apropiadas para llevar detalles como detalle. Para estas épocas de dicembrinas, en Navidad, para nuestras novenas, quedan muy bien, caen también muy bien para nuestras novenas, para acompañar nuestras cenas navideñas, es lo interesante también de estas recetas, que no son específicas de una fecha, sino posibles para todo el año. Bueno Juan José, sabemos que eres asesor maestro de Sigra, háblanos un poco de Sigra. Perfecto, Sigra es una industria especializada con productos para panadería, de margarinas y aceites, lleva 57 años en el mercado, tenemos un área de servicio técnico que está conformada por nueve chefs, que somos soporte a los establecimientos, a los clientes, damos asesorías en cuanto a productos, recetas, el manejo de margarinas, de aceites, y bueno, manejamos varias líneas de margarinas, que están divididas para galleterías, para panes, para hojaldre, manejamos un hojaldre que ya está listo, unas cremas decorativas, entonces tienen un catálogo bastante amplio y muy interesante para toda la industria panadera. Bueno Juan José, ya finalizando, cuéntanos y cuéntale a toda la gente de Colombia.com si tienes redes sociales, Facebook, Twitter, alguna página en internet donde tú muestres tus productos, tu trabajo y donde la gente te pueda seguir y conocer más sobre ti y sobre tu trabajo como chef profesional. Sí, perfecto, mira, nosotros nos pueden seguir en www.sigra.com, en el fanpage Sigra S.A.Oficial, es bastante interesante que nos logren seguir en la fanpage porque encontramos todas las recetas, bastantes recetas, muy variadas de panadería, pastelería, algunas de cocina, son videos con el paso a paso, los ingredientes, entonces es muy interesante, es chévere que nos logren seguir y lo interesante para esta navidad Sigra quiso hacer un reconocimiento a la industria panadera, a los panaderos con una margarina que tiene el sabor de Colombia, es emblemática y reúne todos los sabores de Colombia, los une a todos en una margarina que se llama Special Sigra, entonces es muy rica, muy chévere y muy apropiada para todos nuestros productos típicos colombianos. Y por último nos pueden contactar en el 5190-900 extensión 141 y a nivel nacional en el 018-094-2121. Bueno Juan José, muchas gracias por haber estado en Colombia.com, bienvenido de nuevo y ahora mándale un saludo a toda la gente para que te siga y te apoye en tu trabajo. No, muchas gracias por la invitación y qué rico poder haberlos acompañado en este programa y más de haberles hablado un poco de Colombia y viajar por Colombia con alguno de sus productos típicos. Muchas gracias por la invitación.